Aquí está Pamela, Jarlene está llena de confeti ¡Ustedes agarraron confites! ¡Eso, eso! ¿Se agarró a tío? ¿Laura? El tío no agarró ¿Dónde está? ¿Laura? ¿Laura? ¿Laura, Randy no agarró nada? ¡Ah, mira! ¡Me salió a mí! ¡Reclame su premio con mis ángeles! ¡Ya está! Bueno, denme el papelito ¿Para qué? ¿Para sacar una foto? Espérase ¿Qué, papi?